Ejército TV, todo por la patria. Ayudan también a que no se les pierda sus cosechitas, por lo menos si hacen sus pesitos, ellos los mantienen con más seguridad. Ya por lo menos en la noche, si tienen lugar de salir, pues no hay ningún problema porque ahí encontramos al ejército. Entonces uno ya dice, hombre, aquí estamos protegidos del ejército. Ha disminuido bastante lo que es la delincuencia y sí, se les agradece mucho y que sigan adelante y continúen así adelante. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.